Chibetes, ahora conoceremos a otro personaje importante de la historia de México. Hablaremos del conquistador español de México, Hernán Cortés. Con ustedes, los Chibetes. Llevado por la ambición y la sed de honores y riquezas, cometió abusos y violencias, al igual que otros conquistadores. Pero de todos ellos, Cortés fue el capitán más culto, capaz y religioso. Su conciencia moral llegó a tener dudas sobre si era permitido esclavizar a los indios. En el proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Hernán Cortés nació en 1485, en la ciudad española de Medellín, procedente de una familia de hidalgos de Extremadura. Hernán Cortés estudió brevemente en la Universidad de Salamanca. En 1504 pasó a las Indias, recién descubiertas por Cristóbal Colón, y se estableció como escribano y terrateniente en la española, Santo Domingo. En 1511 participó en la expedición a Cuba, como secretario del gobernador Diego Velázquez de Cuellar, con quien emparentó al casarse con su cuñada. Velázquez le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago. En 1518, Diego Velázquez puso a Hernán Cortés al mando de una expedición a Yucatán. Sin embargo, el gobernador desconfiaba de Cortés, a quien ya había encarcelado en una ocasión, acusado de conspiración, y decidió relevarle del encargo antes de partir. La expedición de Cortés La tercera expedición de Cortés empezó a la edad de 34 años, desobedeciendo las órdenes de Diego Velázquez. Cortés convirtió lo que debía ser una misión de búsqueda y reconocimiento en una empresa de conquista. Hernán Cortés zarpó de La Habana, Cuba, el 10 de febrero de 1519, hacia las costas de México. El primer contacto con los pobladores lo tuvo en la isla de Cozumel, un importante puerto naviero y centro religioso maya. Ahí se encontraba el santuario dedicado a Ixel, diosa de la fertilidad. Después de presentarse con el gobernante de la isla, Cortés le pidió que dejaran su religión y adoptaran el cristianismo, mandando a sus hombres a destruir los ídolos religiosos mayas y a poner cruces e imágenes de la Virgen María en el templo. Posteriormente, penetrando el día 12 de marzo por el río Tabasco, fue ahí donde tuvieron los primeros choques con los indígenas y habiendo derrotado a los mayas los españoles. Los caciques locales acudieron una mañana al campamento español para agasajar a Cortés como muestra de sometimiento. Con numerosos regalos de oro, mantas y alimentos, además, llevaron también 20 doncellas. Una de ellas era Malintzin, o Doña Marina, que le serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la compañía a Cortés, con quien posteriormente tuvo un hijo, Martín Cortés Malintzin. Fue el hijo primogénito y mestizo, quien más adelante le sirvió de intérprete. El 25 de marzo de 1519, Cortés, desobedeciendo órdenes expresas del gobernador Velázquez, fundó en la costa del Golfo de México la ciudad de Veracruz, llamada entonces Villarrica de la Veracruz. El 21 de abril de 1519, bordearon las costas del Golfo de México, hasta el puerto de San Juan de Ulúa. Después de enfrentar a los habitantes de este reino, el caudillo empezó a darse cuenta de la ventaja que para los españoles suponían las divisiones entre los distintos pueblos nativos, y especialmente el odio existente entre muchas poblaciones contra los aztecas. Y logró la alianza de algunos pueblos indígenas sometiendo a los aztecas, toltecas y tlaxcaltecas. La conquista del Imperio Azteca Fue después de fundar la famosa Villa Rica de la Veracruz, donde Cortés y sus soldados avanzaron hacia Zempuala. Allí tuvo noticias de la existencia. Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, se decía que guardaba grandes tesoros. Se dispuso a encaminarse hacia la gran ciudad lacustre, actualmente Ciudad de México, cuya primera imagen obtuvo al alcanzar el punto más alto entre los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl. Cortés hundió sus naves en Veracruz, para evitar cualquier tentativa de abandono por parte de sus hombres. De este episodio procede la frase hecha, ¡Quemar las naves! Cortés y su ejército entró a México, Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519. Tras saquear Cholula, Cortés llegó a la capital azteca, Tenochtitlán, en donde fue recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma II. Allí convencieron al emperador de que se declarase mozo del rey de Castilla, Carlos V, para obtener de esa forma sus tierras y que las mismas se hicieran parte de los territorios de la corona de Castilla. Asimismo, lograron que el pueblo azteca perdiera la fe del emperador, líder del imperio. Mientras tanto, para castigar la rebeldía de Cortés y obligarlo a volver a Cuba, el gobernador Diego Velázquez envió contra él una expedición al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés hubo de dejar la ciudad a su lugarteniente, Pedro de Alvarado, para hacer frente a las tropas de Narváez, a las que derrotó en Zempuala en 1520, consiguiendo además que se uniese a él la mayor parte del contingente. Cuando regresó a Tenochtitlán, 29 de junio de 1520, Cortés se encontró con una gran agitación indígena contra los españoles, provocada por los ataques realizados a sus creencias y símbolos religiosos, y por la matanza que había desencadenado Pedro de Alvarado para desbaratar una supuesta conspiración. Cortés hizo prisionero a Moctezuma II y lo usó para que hablase a su pueblo y negociase la salida de los españoles de la ciudad. Moctezuma se asomó a la balconada de su palacio, pidiendo a sus seguidores que se retiraran. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas, falleciendo poco tiempo después del ataque a consecuencia de sus heridas. Continuaron las batallas. Los españoles y sus aliados indígenas estaban cercados en el palacio de Achayacatl y sus alrededores, casi sin alimentos, por lo que decidieron huir el 30 de junio. Y la noche del 1 de julio de 1520 fue una derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados a manos del ejército mexica. Fue la noche victoriosa de Cuitláhuac. En el árbol de la noche triste donde Cortés lloró de tristeza por la pérdida de tantos hombres y por las veces que había enviado a México a rogarles con la paz. Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de la ciudad acosados por los aztecas. Refugiado en Tlaxcala siguió luchando contra los aztecas ahora bajo el mando del emperador Cuauhtémoc a los que venció en la batalla de Otumba y finalmente cercó y tomó Tenochtitlán en 1521. Destruida la capital azteca construyó en el mismo lugar una isla en el centro de un lago la ciudad española de México. En 1522 Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España. En 1524 Cortés organizó una expedición hacia y a las higueras Honduras con el fin de controlar la insurrección de Cristóbal de Olit a quien le había ordenado poblar dicho lugar. En dicha expedición Cortés llevó al emperador Cuauhtémoc quien estaba al mando de los aztecas. Lo utilizó como embajador, como proveedor de alimentos y de trabajadores en la construcción de puentes y posiblemente pensando en el peligro que representaba dejarlo y que éste pudiera organizar una rebelión. Según Cortés un ciudadano de Tenochtitlán le informó que Cuauhtémoc y los señores de Texcoco y de Tacuba conspiraban en su contra para eliminarlo junto con sus hombres. Cuauhtémoc confesó su participación en la plática en que se habló de ella pero sostuvo que no había partido de él la idea y que no se había acordado cuándo se efectuaría el levantamiento. Si hubo conjura o no Cuauhtémoc del Tepaquetzalzin y Tlacoczin primero fueron torturados para ver si les decían dónde podría encontrarse más oro. Les mojaron los pies y las manos con aceite y quemándolos. Después Hernán Cortés los mandó a ahorcar el día 28 de febrero de 1525. La provincia de Acayán donde fue ahorcado Cuauhtémoc quedaba ubicada en el actual estado de Tabasco. Posteriormente funcionarios reales aparecieron en México enviados para compartir la autoridad de Cortés hasta que en 1528 fue destituido y enviado a la península. En España salió absuelto de todas las acusaciones e incluso fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca además de conservar el cargo honorífico de Capitán General aunque sin funciones gubernativas. De vuelta a México en 1530 todavía organizó algunas expediciones de conquista. A los 55 años de edad regresa a España en 1540. Ahí trata de arreglar su situación sin embargo se entera de que no puede regresar más a la Nueva España hasta que se resuelvan sus problemas de residencia. Cortés también fue procesado por la misteriosa muerte de su primera mujer Doña Catalina Juárez siendo el principal sospechoso en un juicio que tampoco vería fin. Ya casi abrumado por su situación económica empeña sus bienes más valiosos y se refugia en casa de un amigo en Castilleja de la Cuesta en las cercanías de la ciudad de Sevilla. En dicho lugar murió el 12 de diciembre de 1547 ya muy enfermo y extenuado por la fatal disentería. Cortés no volvió a ver las tierras que con valor y coraje ganó para su rey sin embargo sus restos sí volvieron a México en 1566 para ser depositados en una discreta cripta que actualmente permanece empotrada en una pared de la Iglesia de Jesús a unos pasos de la actual estación del Metro Pino Suárez en el centro histórico de la Ciudad de México. Chivetes aquí termina la historia espero les sea útil esta información y recuerda suscríbete al canal y dale like de la Iglesia 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 de la Iglesia